Damos la bienvenida al doctor Daniel Sevilla, coordinador médico de los Centros Médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana. Doctor Sevilla, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco los saluda. Muy buenos días, doctor Alberto. ¿Cómo está? Un gusto compartir con ustedes una vez más. Saludos desde la capital de Centros Médicos Especializados Cruz Roja Ecuatoriana. Doctor, gracias por atendernos más que nada. Hasta el momento, ¿cómo se pueden tener resultados a partir de la cantidad de pruebas de COVID que se están dando en los diferentes centros médicos? ¿Podemos hablar que hay una nueva ola de COVID en Quito? Más que todo, según el último informe epidemiológico de COVID-19 del actual gobierno, nos han reportado nada más 405 casos a nivel nacional. Nos encontramos en tercer lugar después de Chile y Argentina en casos de positividad. Se podría hablar que hay muchos sintomáticos respiratorios, pero en sí tenemos más la prevalencia de influenza en este caso, ya que nos encontramos en el periodo propio de influenza que va de noviembre a marzo, en el cual se aumentan los casos por este tipo de infección. En cuanto al COVID-19, las estadísticas nos dicen 405 casos, de los cuales 155 se han reportado en la ciudad de Quito y apenas 136 en la ciudad de Guayaquil. Decesos por esta causa, 2 a 9 por cada 100 pacientes infectados, ¿no? Ya. Doctor, gracias. Me doy cuenta de que usted tiene un reporte nacional de los centros que están dando el servicio de testeo del COVID-19. Dentro de estas circunstancias vemos que las dos ciudades más afectadas son Quito y Guayaquil. ¿Usted está viendo que este proceso está subiendo geométricamente o vemos un lento crecimiento de contagios? ¿Usted está subiendo geométricamente? ¿Usted sería la causa más probable? Doctor, ¿la unión del COVID-19 más la influenza está causando problemas y ustedes lo están determinando también de esta manera? Sí, justamente según el Centro de Control de Enfermedades de Washington, en su último reporte para la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que hay prevalencia de casos de infecciones simultáneas, ¿no? Es decir, COVID-19 más influenza, COVID-19 más influenza, más virus incite al respiratorio, etcétera. Los más afectados son los pacientes inmunodeprimidos, adultos mayores. Así mismo, hacemos un llamado a la población para realizar el esquema de vacunas completo a vacunarse. Por favor, así como aportar con su crédito de arena para la sociedad aplicándose la vacuna de la influenza, ya que como protocolo de tratamiento a nivel internacional tenemos que la primera línea es estar vacunados para evitar complicaciones, tanto en nosotros como en los familiares que podamos transmitir el virus. Se habla de triple edemia, ¿podemos hablar así? No más que todo, pandemia se traduce como una infección global. Entonces, como tenemos solamente por regiones la transmisión de la influencia, hablamos de una epidemia nada más, ¿no? No hablamos del término que usted me habla. Sí, lo que se está utilizando en este momento. Doctor, una última cuestión. ¿Cuál es el nivel de ocupación de UCI dentro de este nuevo ataque del COVID a nivel nacional? A nivel nacional vemos que las camas de UCI, según el reporte del gobierno, como lo explico, en la semana epidemiológica 48, que fue hasta el 6 de diciembre, nos dice que los casos de mortalidad son apenas del 2.93%, es decir, que de cada 100 hospitalizados, nada más tres pacientes han fallecido. Las camas de UCI al momento no reportan todavía estado emergente, pero sí tenemos un aumento en la demanda de este tipo de camas en las unidades hospitalarias de nivel nacional, pero tampoco hemos llegado al colapso todavía. La vacunación, doctor, ¿cómo está avanzando? Habíamos quedado en que teníamos una gran cantidad de personas, alrededor de 3 o 4 millones con dos dosis, pero el resto se están accediendo, están llegando a la vacunación por la tercera y cuarta dosis? Bueno, actualmente las tácticas de promoción del gobierno se han centrado en promocionar todo el esquema completo de vacunación en COVID-19, así como en influenza. Incluso se están armando brigadas, ustedes han de haber visto que llegan a las casas para aumentar este rango de vacunación. Bueno, acabo de recalcar que aquí también es decisión de la población de que alguna decide no vacunarse, lo que también causa alteraciones en estas cifras, pero con las tácticas de promoción vemos que sí va avanzando, ¿no? La mayoría de los pacientes, al menos que acuden a nuestros centros médicos, por lo menos tienen las tres dosis de vacunación. Bueno, agradecemos al doctor Daniel Sevilla, coordinador médico de los centros especializados de la Cruz Roja, por habernos atendido y habernos dado la información que les estamos entregando a ustedes. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días también. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Sevilla, representante de la coordinación médica de los centros médicos de la Cruz Roja de Pichincha.